que tal amigos nuevamente somos granja porcina la francia estamos mostrando una recelada de nuestro macho reproductor hércules un f1 337 acá como puede ver es lo que está haciendo hércules de recelar las cerditas que están próximas a entrar en celo y también estamos recelando las cerditas que están próximas a hacer destetadas a retirarle los lechones entonces es muy bueno poder implementar este este medio de estar recelando las cerdas 15 días antes del destete o puede ser 8 días antes del destete para que la cerdita pueda entrar con mejor ovulación es decir no es que la cerdita mismo destetemos y vaya a entrar en el celo y ya mismo la cojamos no la idea es que la idea es que la cerdita tenga muy buena ovulación en el momento de que vaya a entrar en celo y así podamos obtener muy buenos lechones ahí viene hércules haciendo la recelada a este macho tan bonito y a cada ocho días le aplicamos vitamina a él inyectable para que tenga una mejor monta mejores espermatozoides que vayan a su ciclo final en buen estado pueden ver ahí está hércules recelando las niñas de la casa nosotros lo guiamos con un palito sin maltratarlo simplemente el palito es para parriarlo a él pero en ningún momento lo maltratamos no hay que volver los cerditos machos reproductores ariscos para que ellos puedan realizar las montas en buen estado sin agredir a las cerditas estamos como pueden ver en nuestra zona de estación y parideras la cerdita está quieta nos está mostrando punto de parar las orejas que es el signo que ellas muestran ahí viene hércules como pueden ver ahí sigue en la recelada acá estamos en gestación y parideras un poquito de gestación y parideras estamos haciendo la simulación de la monta que es estresando un poquito la cerdita para que ella nos dé un punto bueno de monta o inseminación artificial y aún así estamos recelando las cerditas que están en etapa de lactancia bueno espero que les haya gustado el vídeo somos granja porcina la francia para más información con mucho gusto visiten nuestras redes sociales acá estamos ubicados en la casa alcaldas en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram y y también estamos en nuestro canal de youtube como granja porcina la francia